Hola, muy buenas amantes de los juegos de estrategia y los wargames. Hoy vamos con un título en el que vamos a empezar a profundizar poco a poco. El Second Front de Micropros, para los españoles, por lo menos así lo entendía yo. Esta legendaria marca vuelve con una enorme fuerza al terreno de los juegos de estrategia, en este caso un wargame, bastante similar a otros tácticos de tablero y también de ordenador. Este tiene un sabor al Advance Squad Leader bastante guapo y nos llega con una intención muy grande de ser un juego de referencia, pues ya cuenta con que va a tener expansiones. En este primer título tenemos las fuerzas americanas, rusas y por supuesto alemanas, pero ya nos avanzan que va a haber expansiones para el juego en el Pacífico y para el desierto. O sea que vamos a tener todos los teatros de la Segunda Guerra Mundial disponibles para jugarlos a nivel táctico. Así que vamos a empezar a echar un pequeño vistacillo y vamos con el primer tutorial. Aquí aprenderemos cómo mover nuestras tropas y una importante táctica cuando movamos. Nuestro objetivo es capturar el edificio con la localización de punto de victoria. Tenemos aquí las unidades americanas y las alemanas. Vamos a echar un vistazo. A ver, descripción. Vale, lo mismo. Vamos allá. Estamos en el 28 de mayo de 1944. Nos dice, como en este tipo de juegos tácticos, a menudo es mucho más seguro usar gateo, digamos, o la fase de avance para mover unidades en localizaciones visibles al enemigo. Demostraremos esto moviendo nuestras unidades. O sea, por supuesto es mucho más seguro avanzar muy despacito, incluso gateando, que corriendo ahí a pecho descubierto y que nos fusilen, vamos. Entonces, tenemos que seleccionar un grupo A usando el botón izquierdo y mover hacia el edificio. Pues vamos a ver. Tenemos que seleccionar el grupo A. Vamos a ver cuál es. Bueno, pues este, por ejemplo. Vamos a moverlo aquí. Bueno, en esta ocasión hemos ido corriendo. Bueno, vamos a mover este otro. Andar. Seguimos. Y ya no tenemos más unidades. Vamos a darle al turno, a la fase. Vamos a abrir. No hay fase tampoco de melee. Y final turno. Ahí van a dañar los alemanes. Y han ocupado el edificio que tenemos que conquistar. Bien, hemos dañado bastantes unidades enemigas con el fuego de oportunidad. Como veis, bastante fácil, bastante intuitivo y muy similar a juegos tácticos, como digo, como el ASL. Aquí tenemos unidades enemigas. Una está pitnet paralizada y otra rota directamente. Bueno, pero tienen dos ametralladoras pesadas, ¿eh? Bueno, fase de fuego. Vamos a ver. Vamos a disparar aquí. Hemos tenido bastante suerte, porque esta escuadra de aquí la tenemos sin protección. Se están retirando varias unidades alemanas. Pero se ha quedado una aquí con las HMG, aunque está bloqueada ahora mismo, paralizada. Bien, vamos a movernos. Pues aquí tenemos... Uf, pero este está bien aquí. Ahora mismo no está paralizado, así que... Vamos a mover estas unidades. Pero la voy a mover... Vamos a ir andando. Y de momento no voy a cruzarlo. Bueno, ya está. Vamos a probar, a ver. Vamos a ir despacito. Ya tenemos el fuego enemigo. ¿Veis? Han fallado. Gracias, aquí vamos bien despacito, bien protegidos por el terreno. Vamos a disparar. Bien, hemos roto la unidad enemiga. Vamos a ver cómo reaccionan. Bien, se retiran. Bien, 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 bien. Bien, hemos hecho huir la unidad enemiga. Así que vamos a avanzar ahora. Y ahora mismo tenemos ocupado el edificio. Y también hacemos avance. Como veis, sin ninguna explicación de la regla ni nada. Podéis intuir si no habéis jugado nunca a juegos tácticos. El manejo del programa, del juego, es muy intuitivo. Sobre todo si habéis jugado a juegos como la SL, os va a ser muy, muy fácil. Vamos, yo no había cogido este juego hasta ahora. Y es, vamos, como coger un juego de SL, sin la dificultad de arreglas y demás. Hemos terminado el tutorial. Hemos aprendido que puede ser mejor mover en la fase de avance. Claro, tenemos una fase de movimiento. Y después del fuego de ambos bandos, tenemos una fase de avance. Que avanzamos un solo hexágono. Como digo, en una localización en la línea enemiga de visión. La LOS. Para evitar el fuego enemigo. Encontrarás frecuentemente situaciones donde un poco de paciencia es recompensado. Así que, bueno, tenemos aquí un primer vistazo. Como veis, un juego muy vistoso. Muy sencillo. A poco que hayáis jugado a juegos tácticos. Si venís de juego de tablero ni os cuento lo sencillo que va a ser. Pero bueno, habéis visto que es muy, muy sencillo. A poco que os metáis, como pone aquí, seréis recompensados. Así que vamos a seguir dándole caña a este juego. Que me parece muy, muy interesante. Con muchísimas posibilidades. Así desde el principio. Tutorial a tutorial. Y ya metiéndonos en las partidas. Vamos a disfrutar juntos. Así que, espero que os haya gustado este vídeo. Pasadlo muy bien y que los dados sigan rodando. Hasta luego.